Buenas noches compañeros, así es, estoy en la casa de Marco Antonio Sierra, que está ubicada en la colonia Alto de Enmedio. Y vaya que nacimiento el que ha preparado. De inmediato voy a dialogar con él, mientras ustedes observan las imágenes de este extraordinario trabajo que ha realizado. Primero, don Marco Antonio, ¿cuánto tiempo le llevó a hacer este nacimiento? Me tardó como 15 días más o menos y por el asunto de mi trabajo lo hago por tiempo. Ahora vamos describiendo el nacimiento de su totalidad, porque los televidentes están viendo ahora todo lo que usted ha preparado durante estos 15 días. Explíquenos un poco de este nacimiento. Bueno, empiezo primero con el pesebre. Ahí me estoy un poco más porque busco la idea de qué hacerlo este año. Si lo hago en cueva, lo hago normal así, en madera o como ladrillo también más. Y después me vengo a las piezas del pueblito, ¿qué hago? Ahí no coloco nada de carro, nada de avión, nada de cosas modernas, sino que como un pueblo, un pueblito lo hago allí y lo trabajo ahí pensando, pero no es dibujado nada de eso, por mi mente es lo que sale. Hago un río que es hecho por un vidrio especial, ahí le pongo una carpeta abajo y cosas así que me van saliendo por la mente. Don Marco Antonio, en totalidad, coméntenos, ¿qué contiene este nacimiento? Vaya comentándonos así lo que tiene, todo lo que tiene el nacimiento. Tiene varias cosas, digamos, tiene mercado, tiene iglesia, que hay casamientos. Con este tiempo de diciembre hay muchos casamientos, y ahí tenemos ahí pescando y cosas de un pueblito que andan comprando también, andan por todos lados la gente, hay bailes, todo. ¿Por qué decide hacer este nacimiento usted? Bueno, me inculca mi abuela en el Guanacaste, y ahí empecé, desde mi niñez empezaba a hacer nacimiento con ella, y ahí me enseñó ella, y me quedé con la tradición yo casi, hay como dos familias mías que hacen este nacimiento, en el Guanacaste lo empezamos a hacer allí, y así me quedé yo con esa tradición de mi abuela. ¿Cuántos años hace ya que lo ha venido preparando? Bueno, desde que no me crecí con mi esposa, en el Perpetuo Coro lo hice pequeño, pero durante, he estado con mi abuela desde ese tiempo casi, bastante tiempo casi de mi vida ya, casi unos 60, 50 años. Hoy se siente satisfecho del trabajo, ¿qué le dice la gente cuando viene, entra a su casa, se quedan impresionados, ¿qué le dice la gente? Y casualmente ayer vinieron a visitar los de la iglesia, y que se quedan impresionados por lo bonito que hago el nacimiento, lo hago con amor, porque para que vengan a visitarlos aquí los delato y medio, los invito a todos, en el sector 5 delato y medio, están aquí para que vengan a ver estas obras de arte que hago siempre todos los años con devoción, y con amor a todos, para que miren este nacimiento aquí en elato y medio. Ahora, el mensaje final, el mensaje de esta temporada a la población, ¿cuál es el mensaje que quiere enviar? Que haya paz, y el otro año que sea mejor que este, que pasó, que está pasando, pocos días faltan para que se vaya, y que haya trabajo, y que no haya mucha violencia, y que todos los que derramos como hermanos, porque lo dijo Jesús, a menos unos a otros, los enemigos también hay que amarlos, pero hay que portarse bien, y que haya paz en Honduras, lo principal es lo que haya paz en Honduras, y bueno. Muchísimas gracias, don Marco Sierra, que ha hecho este impresionante nacimiento en la colonia Ato de en Medio, que es donde precisamente estamos ubicados ahora mismo, y HCH, quería mostrarles a ustedes este espectáculo que de verdad ha hecho, y lo felicitamos de verdad, junto a mi compañero Alejandro Irías, lo que podemos informar, regresamos a Estudios Centrales.